Hoy fue una jornada realmente de mucha celebración en cuanto a lo deportivo, una contracara a lo que está ocurriendo a nivel político en nuestro país, porque hoy bien temprano a la mañana llegó la selección Sub-23 Preolímpica con la medalla de oro. Los festejos, obviamente, el traslado desde el aeropuerto hasta las entidades gubernamentales para ser reconocidos a nivel nacional inclusive. Y después de todo este trajín del viaje de Venezuela hasta Asunción, después de ser reconocido en la APF por el presidente Santiago Peña, el central. Ronaldo de Jesús López recibió al equipo de ABC TV en su vivienda, en su casa, en su domicilio particular para compartir sus experiencias luego de lograr esta medalla de oro con la selección paraguaya. Muy feliz, muy contento, obviamente, muy orgulloso y también traer la medalla acá y compartir con mis pilares, obviamente, es algo hermoso. Obviamente que nosotros nos preparamos desde el primer día para ser competitivos, pero a nosotros, como se sabía, nosotros teníamos los dos primeros partidos más difíciles que eran contra Argentina y luego contra Uruguay, que era jugar los dos partidos que eran contra los candidatos en un lapso de cinco días. Y con los resultados que nosotros obtuvimos en esos dos partidos, nosotros ya teníamos ya ese el plus de que nosotros estábamos para grandes cosas y estábamos para pelearle a cualquiera. Realmente sobran las palabras una grandísima persona, pero puedo decir, en guaraní le voy a decir, es un señor que es Jarriró Portetepec. Y eso es lo que más le caracteriza al señor, es una grandísima persona, es una gran cabeza, una gran cabeza y un gran líder para nosotros.